¿Qué es la República de Tucumán? Que ha sido resistida inclusive entre sus pares, le ha tocado al gobernador Bernabé Araoz lidiar con los caudillos que le rodeaban, llegando inclusive a enfrentamientos, lo que ha hecho de que él como gobernador deje el poder, pida al cabildo que llamen a elecciones y esto tenga la intención de pacificar. Desde ahí ya Tucumán va teniendo una idea diferente de cómo se iba a desarrollar todo el ánimo político, inclusive de su gente, y Buenos Aires ya se va fortaleciendo como el eje comercial y político que ahora es, ya que ser una aldea y de a poco sumando poder al puerto, Tucumán ha tenido, en 1820 hacia adelante, mucho que ver en esto. Entonces vivían en Tucumán muchos emigrados, ya comerciantes, los políticos comenzaron a retornar, ahí encontramos documentos que inclusive Bernabé Araoz ayuda a Juan Azulúy para que ella retorne, que estaba enferma, y muchos otros, ¿no? entre la familia de los toros, Paredes, comerciantes potosinos, que van retornando, cuando ya se sabe los resultados de Ayacucho sobre todo, y en Argentina comienza a armarse la confederación, con muchísimos problemas internos, pugnas, entre regiones, y comienza a fracturarse porque va a aparecer un punto que va a ser determinante en las relaciones entre estos dos nuevos estados, que es la cuestión de Tarija, tan delicada para la historia de ambos países. Y yo creo que la ruptura va a ser más visible, no tanto por los pueblos que están en ambos lados, sino por las decisiones políticas que van a delimitar la frontera. Una frontera que es muy compleja para quienes pasamos por ese paralelo 22, sabemos que son líneas que no están bien claras, son quebradas, son ríos pequeños, que separan unos de otros, y que se han ido moviendo a lo largo del tiempo. Entonces, creo que después de todo este periodo de emancipación, las decisiones políticas y la conformación de estados, sobre todo el de Bolivia, ha hecho que la brecha sea mucho más pronunciada, y los desarrollos, tanto económicos como culturales, cada uno tenga su propio camino. Sin embargo, hoy lo vemos desde este punto, desde esta distancia, y la historia en común...